Extiende tu mano Señor, bendito eres Tú Toca a Tu Hijo Extiende tu mano Señor, bendito eres Tú Sáname, libérame Hacia Ti levanto mi rostro Queridos hermanos y hermanas sean bienvenidos a este su programa Minutos de Sanación Una nueva oportunidad para llegar hasta su hogar y poder compartir esta experiencia de gracia y de amor en Jesucristo Que nos llama pues a unirnos siempre como verdaderos hermanos Desde acá saludamos a todas las personas que durante estos días nos han escrito y han pedido pues oración Estamos orando por cada uno de ustedes y colocando sus intenciones en manos del Señor Vamos pues hermanos a invocar la gracia del Espíritu Santo Derrama Señor tu Espíritu Santo sobre nosotros Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que cada día comprendamos tu palabra Y vivamos siempre en tu santo amor Ese amor que derramas en nuestros corazones Y por el cual nos concedes cada día una vida nueva en tu presencia Te lo pedimos a ti que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Hermanos el tema de hoy es Jesucristo te sana Y vamos a dirigirnos a la escritura especialmente al libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 9 versículos 32 al 35 Pedro que recorría todos los lugares fue también a visitar a los hermanos que vivían en Lida Allí encontró a un tal Eneas que estaba paralítico desde hace 8 años Pedro le dijo a Eneas Jesucristo te sana Levántate y arregla tu cama Y de inmediato aquel hombre se levantó Palabra de Dios Queridos hermanos el Señor hoy nos regala esta palabra hermosísima del libro de los hechos de los apóstoles Una palabra que nos llena de esperanza y debe llevarnos pues a comprender que el Señor siempre está con cada uno de nosotros Que el Señor siempre nos muestra su misericordia y concede aquello que necesitamos en medio de nuestra vida y en medio de nuestro corazón Pedro se dirige pues a esta comunidad de Lida movido pues por el Espíritu Santo a cumplir con la misión que el Señor le había encomendado Y en medio de esta misión se encuentra con este hombre paralítico con Eneas Y Pedro confiando en el Señor confiando en el poder de Jesucristo es capaz de decirle a Eneas Eneas Jesucristo te sana Y hoy queridos hermanos también esa palabra debe resonar en nuestro corazón Jesucristo ha venido a sanarnos de nuestras enfermedades Ha venido a sanar todo aquello que hoy nos quita la paz, la tranquilidad Ha venido a sanar nuestros corazones Ha venido a sanar nuestro espíritu Y en definitiva ha venido a sanar toda la realidad de nuestra vida Pero basta que lo digamos con fe Que confiemos en el Señor Así como Pedro fue capaz de decir Jesucristo te sana Hoy también nosotros debemos decir Jesús te sana Y desde acá, desde mi corazón sacerdotal Pido pues en este momento por cada uno de ustedes Para que Jesús les sane de sus enfermedades De sus dolencias De todo aquello que les aqueja y que les está quitando la paz y la tranquilidad Y sobre todo pues también hacemos una invitación Así como Pedro invitó a Eneas A levantarse y a tender la cama Así también hoy te invito hermano y hermana Para que confiando en el poder de Dios Recibiendo su gracia y su misericordia Seas capaz de levantarte Pero no solamente de levantarte Sino de levantarte y tender tu cama Es importantísimo comprender esa expresión de Pedro Que significa verdaderamente Levántate y toma tu nueva vida Asume esa nueva vida en la gracia de Dios No puedes recibir la misericordia del Señor Y seguir siendo la misma persona No puedes recibir la gracia y la sanación del Señor Y seguir viviendo de la misma manera Es necesario levantarnos y tender nuestra cama Alisar todo aquello que nos quita pues la paz Y nos aleja de la presencia de Dios Recuerdo en el seminario un padre nos decía Que así como está tu cuarto Así está tu alma y tu corazón Y es importante comprender esa realidad Cada vez que nuestro hogar Nuestra habitación está hermosa Limpia y en armonía Es porque también nuestra vida Se encuentra de esa manera Porque estamos unidos al Señor Y estamos verdaderamente triunfando cada día Con su gracia y con su misericordia Es importante pues Que nos levantemos cada día Y disfrutando de la gracia de Dios Seamos capaces de vivir Nuestro proceso de conversión en plenitud De asumir verdaderamente que el Señor está con nosotros Y nos permite renacer cada día de nuevo Nos permite renacer por su Espíritu Santo Nos permite pues verdaderamente ser criaturas nuevas Por medio de su gracia Vamos pues hermanos a colocarnos en manos del Señor Recordemos que estamos en la presencia de Dios Coloquémonos en el Señor Y oremos juntos desde tu hogar Desde donde tú te encuentras Coloca tu mano en tu corazón Cierra tus ojos Y pídele al Señor con fe Así como lo hizo Pedro Así como Pedro fue capaz De invocar la gracia de Dios sobre Neas Hoy tú pídele al Señor Para que Él te sane Para que Él te libere Para que Él te conceda levantarte de nuevo Y recobrar las fuerzas de tu vida Son muchos los problemas que hoy nos aquejan Son muchas las enfermedades Pero con Dios siempre hemos de resultar victoriosos Porque Él está con nosotros Y nunca nos abandona Y sobre todo nos da la fuerza de su Espíritu Santo Así como lo hizo con los apóstoles Así como lo hizo con Pedro Hoy el Señor realizará la obra contigo Con tu familia Y con tu comunidad Te pedimos Señor Jesús Que derrames tu gracia Sobre cada uno de nosotros Que derrames tu Espíritu Santo Para que vengas a sanar Y a liberarnos De todas nuestras enfermedades Y dolencias De la parálisis Que muchas veces nos impide caminar Libéranos Señor Del pecado Y de todas las cosas Que nos impiden ver verdaderamente la luz Ayúdanos Señor Y te pido Oh buen Jesús Que sobre todas las cosas Derrames tu gracia Y tu sanación Sobre los enfermos Sobre las personas Que están en los hospitales Abandonadas O olvidadas Sin quien les ayude Sin quien les socorra Hazte presente Señor En medio de ellos Y levántalos De ese sufrimiento Levántalos De esa enfermedad Y concédeles Una vida nueva Para que puedan Incorporarse A sus actividades diarias Y puedan seguir disfrutando De los beneficios De tu amor Escúchanos Padre Escucha nuestra oración Y hazte presente Cada día En medio De nosotros Amén Queridos hermanos Les recordamos Que estamos Ubicados en la parroquia Nuestra Señora De Coromoto Y especialmente Los días jueves A las 6 de la tarde Tenemos la Santa Misa De Sanación Allí junto a nuestros hermanos Samaritanos Celebramos La alegría De estar siempre Unidos A Cristo Jesús Y en nuestras pantallas Tienen pues Nuestras redes sociales Para que se unan A nosotros Y puedan pues Acercarse también Como hermanos Y juntos Vivamos en la alegría Del Señor Desde acá Saludamos especialmente A todos aquellos Que siguen Pues nuestras redes Y cada día Piden oración Por intenciones Particulares Que el Señor Les bendiga Y les acompañe En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios de la gloria Escucha a mí Te amó Dios de la gloria Tu Hijo amado Soy Amado Dios de la gloria Escucha a mí Te amó Dios de la gloria Tu Hijo amado Soy Amado Dios de la gloria Libre quiero ser